Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y un grupo de chicas no ganó nada mientras fueron promovidas durante 6 años. Todos saben que ser idol es arriesgado e inestable. Los pocos seleccionados que logran hacerse populares pueden ganar millones de dólares, pero la mayoría de los grupos nunca alcanzan ese nivel. Uno de estos grupos es Fiestar, que se disolvió en 2018, cuando se les preguntó en una entrevista si alguna vez les pagaron el ex miembro de Fiestar, Gemi, ahora conocido como Yel, reveló en una entrevista Nuestros ingresos eran de 0 wons, el vestuario y la utilería de la compañía siempre fueron de muy alta calidad, pero nuestros resultados no fueron tan buenos. A continuación elogiaron a la empresa y recordaron con cariño las experiencias que adquirieron en Fiestar. Aún así fue una bonita compañía, siempre nos daban dietas. A pesar de que no tuviéramos ningún ingreso, cuando Fiestar estaba promocionando todavía obtuve experiencia individual. No éramos excesivamente famosas, pero todavía hay mucha gente que recuerda a Fiestar. Creo que eso compensa todos los tiempos difíciles que pasamos. Bueno, lo de las dietas seguramente se refería a dar comida, no sé. Gemi terminó diciendo que los miembros y todos estaban en buenos términos y se apoyaban entre sí. Ella esperaba que tuvieran éxito y encontraran la felicidad. Y entrenadores de idols de K-pop revelan las preguntas que hacen a la gente de los castings durante las audiciones. Pasar una audición de K-pop no solo se trata de cantar, bailar y rapear bien. Aquellos que esperan obtener un contrato de aprendiz con la agencia elegida deben responder varias preguntas para impresionar también a los agentes de casting. En una nueva entrevista con Ayo de YouTube, dos entrenadores de idols revelaron todo. Anteriormente miembros de un grupo de chicas de tercera generación, Playback, Lee Jung-ji es ahora la directora de la escuela de formación de idols Making Academy. Mientras tanto, Kim Se-jung ha estado entrenando a aspirantes de idols en voz durante 10 años hasta la fecha. Entonces, ¿quién es mejor para revelar las preguntas que hacen en los castings durante las audiciones del K-pop? ¿Qué preguntas recibes en las audiciones? Autopresentación, canto y qué más? En primer lugar, Lee Jung-ji dice que durante la primera ronda de audiciones casi no hay preguntas. De hecho, para empezar, apenas hay tiempo para hacer preguntas. El exentrenador y ex-idol dice que las audiciones tienen que terminar en solo 30 segundos, lo que les da a los aspirantes apenas tiempo para mostrar sus habilidades. A veces continúa diciendo, los jueces en la audición pueden notar una chispa en uno de los audicionados y decidir hacer una prueba de cámara. Como sugiere su nombre, la prueba de cámara implica hablar y actuar frente a una cámara para ver cómo aparecen los aspirantes a aprendices y se les puede hacer preguntas sencillas. Pero aparte de esto, las primeras audiciones se centran principalmente en las habilidades de interpretación. Aquellos que llegan a la ronda final de audiciones, sin embargo, deben someterse a un intenso escrutinio. Tendrán preguntas profundas, explicó Lee Jung-jin, y pasó a detallar algunas de las cosas de las que las agencias de casting esperan que hablen los audicionados. Para empezar, les gusta escuchar sobre tu música favorita, cantantes o modelos a seguir, qué aspiras a hacer, tu sueño para el futuro. Todas preguntas que darán forma al idol que se puede convertir los aspirantes. Además de esto, Kim Jae-jung reveló que en estos días escuchó a los agentes de casting también preguntar sobre la violencia escolar, tal vez a la luz del aumento de las acusaciones de los internautas que afirman que algunos de los idols más grandes los acosaron en el pasado. Dicho esto, Lee Jung-jin dice que no son las respuestas en sí mismas de los audicionados las que deban preocuparse. En cambio, ella piensa que lo más importante es hablar con naturalidad y confianza frente a los jueces. Si un aspirante aprendiz se prepara con demasiada anticipación, los agentes de casting generalmente pueden saberlo. Y Jimin de BTS se convierte en el bias de Eliso por este motivo. La estrella de The Juice tuvo la oportunidad de compartir escenario con el grupo de K-pop en 2019. Luego de que ambos fueran parte de la line-up de Jingle Bell, desde entonces han demostrado su amor de fan por los chicos. A través de una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, Eliso habló sobre su admiración por BTS. La cantante los considera su grupo favorito. Los conoció gracias a su hermana, quien logró convertirla en una ARMY. Ambos son fans y la rapera también eligió a su bias Jimin. La presencia de los chicos en la industria musical no solo es de forma profesional. Bangtan ha conquistado el corazón de los artistas gracias a su trabajo y su personalidad. Eliso, Ariana Grande, Billie Eilish, entre otros, han demostrado su admiración por ellos. Luego de que una fan le preguntara si le gustaba BTS, la rapera confirmó que es ARMY. Eliso explicó que su hermana los conocía y le gustaron. Los describió como unos chicos con talento increíble y una gran personalidad. Eliso eligió a Jimin como su favorito. Considera que el idol es gracioso y lo calificó de precioso. Incluso en una ocasión anterior dijo que era un ángel verdadero. Aunque no han tenido una interacción directa con el grupo de K-Pop, algunos fans esperan que algún día puedan colaborar. Sin duda el talento de los chicos y el carisma de Jimin logran conquistar a todos. ARMY también comparte la misma opinión de Liso sobre el bailarín, quien posee una belleza única. Y BTS le da la bienvenida a J Balvin como parte de la familia de Hype. El grupo de K-Pop no es ajeno a la industria americana. Gracias a su éxito y popularidad han logrado conquistar a los fans del mundo con su música. También han tenido la oportunidad de estar presentes en eventos importantes como los Grammy. Además de interactuar y conocer artistas como Billie Eilish, Ariana Grande y más, a través de un nuevo video promocional, BTS le dio la bienvenida a los artistas que forman parte de la alianza de Hype Corporation. Tras la adquisición de Itaca Holdings de Scottie Brown, la nueva familia musical también recibió un saludo por parte de J Balvin. Y ARMY sueña con una colaboración entre ambos. Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato y el artista urbano son manejados por la agencia Itaca, nueva subsidiaria de Hype. Además de incrementar sus ganancias, se espera que haya nuevos proyectos de entretenimiento que hagan felices a los fans de cada artista. En el video de presentación de Hype Corporation, BTS decidió expresar su emoción por el futuro de esta nueva familia. El grupo le mandó saludos a J Balvin, quien respondió de la misma manera y también apareció en el clip donde les compartió sus buenas vibras y agradecimiento a todos los involucrados. En redes sociales, el nombre del reggaetonero se hizo tendencia tras la interacción con el grupo de K-pop, ya que algunas fans comenzaron a teorizar la posibilidad de una colaboración entre ambos. No sería la primera vez que se fusiona el género latino con el pop coreano, pero no hay nada definido aún. J Balvin y BTS comparten el sentimiento de llegar a lo más alto con la música en su idioma original, ellos en coreano y él en español. También son muy populares y virales, por lo que cualquier dúo sería el hit del año. BTS también externó su gratitud de que no hay límites para la música y han logrado conectarse con estos cantantes a través de esta nueva alianza de Hype. Creen que el mundo es pequeño y ahora esperan compartir y crecer junto a ellos, que haya una influencia positiva de todos los artistas que aman y que ahora son parte de la misma familia. ¡Hey BTS! Salud de parte de Balvin, buena vibra, felicidades por el junte, junto a Scooter Brand y realmente Chairman Bank, bendiciones. Sé que esto no va a llevar a otro nivel, así que buena vibra y Balvin Black. ¿Y BTS hará comeback en mayo? Eso es lo que sabemos. A pesar de que no han podido tener una gira mundial, los idols se han concentrado en su música, han estado trabajando en la composición y proyectos individuales como sus mixtapes. Tras el lanzamiento de Film Out, los chicos ya prepararon su próximo estreno para el 2021. De acuerdo con la información de SportsDoga, BTS lanzará una nueva canción en mayo. En varias entrevistas, los idols han explicado que han estado trabajando en su música. También realizarán su comba japonés con el álbum BTS The Best el próximo 16 de junio. ARMY posicionó en tendencia la frase BTS is coming para celebrar sus planes. Han pasado casi 5 meses desde el lanzamiento de V, cuya canción promocional fue Life Goes On. Con este disco, los chicos mostraron una faceta mucho más personal, ya que se involucraron en todo el proceso de composición, diseño y producción. Cuando regresa BTS, a través de sus redes sociales oficiales, Bithit emitió un comunicado sobre las noticias del comeback de BTS. La agencia de K-pop aclaró que no hay una fecha determinada, pero los rumores apuntan que la nueva canción será lanzada en mayo. Se desconoce si será un single como Dynamite o si habrá un álbum también. La empresa compartirá la fecha y el calendario de actividades más adelante. Las primeras teorías de ARMY sobre el comeback de BTS hablan del concepto o estilo de la canción, ya que en lanzamientos anteriores, en el mismo mes, sorprendieron con Fake Love. Además, la nueva canción será una gran oportunidad para que compitan por un Grammy en 2022. Se espera que la música de BTS en 2021 demuestre una vez más su lado artístico, ya que se han involucrado como compositores, productores e incluso directores de su MV. Otro de los rumores es que podrían realizar un concierto online para promocionar su comeback. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comenta un corazón púrpura si llegaste al final de este video. Y ahí, Purple You. Recuerda suscribirte al final de este video.